Hola que tal amigos como estan? Soy experto, experto te dibuja El dia de hoy voy a dibujar el billete de Camilo De una segunda oportunidad Camilo es un youtuber de los nuevos La mayoría de las personas pues lo conocemos por una entrevista de Gusgri El es este... Pues uno de los youtubers que me gusta ver su contenido Y haciendo el proyecto de... Dibujando a mis youtubers favoritos en forma de billetes De mi proyecto dinero de artista Ya saben que hacemos dibujos en forma de billetes Y en ocasiones salimos en la calle a hacer este... Experimento comprando con dibujos Espero que le guste viejón Yo se que por su mano se ha pasado muchos billetes Pero este billete no lo tiene Igual le voy a mandar mensajes Si le gusta el billete Y hay manera de hacérselo y buscar Este... Ahí le mando un mensaje Ojalá que le guste el video Le guste el billete Y pues... Suscríbanse al canal de Camilo Suscríbanse a este canal también Denle like manita arriba o abajo Como gusten Pon un comentario Compartan Experto te dibuja Dinero de artista Nos vemos en el siguiente video Bye 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 Bye